Cuando abrió el sistema, fue tan impactante ver la foto de mi hijo ahí, con medio rostro destrozado, donde le quitaron la mandíbula, todo esto. Y nos dicen, ¿acaso ustedes no sabían que él era un guerrillero? Su hijo murió el 12 de enero. Yo le dije, si mi hijo se desapareció el 8 de enero, del 2008 a la una y media de la tarde, y dice que mi hijo fue muerto el 12 de enero, ¿en qué momento iba a ser un guerrillero? No, ojalá le mataran un hijo a usted para que usted supiera lo que duele, lo que duele la muerte de un hijo, cuando un hijo es bueno. Pero ustedes son los asesinos, porque si ustedes no tuvieran que ver con el asesinato de mi hijo, si esto hubiera pasado, ustedes hubieran dejado que se investigara. Y ustedes no han querido dejar que se esclarezca el asesinato de mi hijo. Señoras y señores, vengo a contarles la historia de los muchachos de Soacha que fueron asesinados en el año 2008. Los llevaron para Ocaña con propuestas de trabajo, lo que ellos nunca supieron que fueran víctimas de Estado. El gobierno los llamó, los falsos positivos, como los muertos ya no hablan, fue un negocio bien lucrativo. Norte de Santander se bañó con sangre de héroes, mientras que la Brigada 15 así cobraba sus ascensos. ¡Gracias! ¡Gracias!